¿Qué pasaría si todo tu mundo se quedara a oscuras? ¿Cómo te sentirías si un día no pudieras ver, caminar, hablar? La diversidad parte de la unicidad de cada una de las personas. No importa cuál sea tu edad, condición sexual, género o discapacidad. En Global Omnium estamos comprometidos con la diversidad como factor enriquecedor dentro de nuestra empresa, dando mayor visibilidad a las personas con discapacidad, integrándolas como lo que son, un valor fundamental dentro de nuestra organización. La capacidad de integrar diferencias, la capacidad de superar obstáculos, el tener sueños, el tener grandes objetivos, son cosas fundamentales que nos deben hacer reflexionar sobre nuestro día a día. Pablo Pineda, Raquel Domínguez, Desire Vila, Juan Manuel Montilla, El Langui y la embajadora de Fundación ADECO, María Petit, han participado en las jornadas de sensibilización hacia las personas con discapacidad, acercándonos a todos la realidad de su día a día, como fuente de inspiración, motivación y superación. Hemos colaborado con la Fundación ADECO y ya son nueve los hijos e hijas de empleados de Global Omnium con alguna discapacidad que han formado parte del Plan Familia, cuyo objetivo es mejorar la autonomía y empleabilidad de las personas con discapacidad, trabajando desde edades tempranas en el desarrollo de habilidades y competencias que les permiten integrarse en el mercado laboral y en la sociedad. Que Global Omnium, algo que por la inclusividad en el mundo laboral, haremos una sociedad mucho más diversa y sin vuestra ayuda, pues no sería igual. Hemos formado en la lengua de signos a más de 80 personas. Hemos apoyado campañas de sensibilización y concienciación basadas en talentos sin etiquetas, derribando sesgos y prejuicios ante las personas con discapacidad y dando difusión interna a los empleados y externa a la organización. Desde el año 2016, realizamos voluntariados corporativos, donde se ha promovido el acercamiento entre el personal de la empresa y personas con discapacidad. Una experiencia única y gratificante para todos. Trabajamos para desdramatizar la discapacidad y convertirla en una oportunidad que ayude a mejorar tu vida a través de la orientación y el asesoramiento a aquellas personas que, como consecuencia de una condición de salud crónica, pueden obtener un certificado de discapacidad. Todos tenemos que intentar evitar la exclusión social que hay. Yo creo que lo importante es que tanto los trabajadores como la dirección nos sensibilicemos. Diversidad, equidad e inclusión. Una experiencia apasionante. ¿Nos acompañas? Global Omnium.